José Armando Guzmán Mendoza, menor de edad con leucemia y fanático de Cruz Azul, murió este martes a los 13 años de edad. Tras sufrir una recaída y estar hospitalizado por algunas semanas, el pequeño aficionado de la máquina perdió una batalla que luchaba desde los 5 años. Nacido en Veracruz, el menor de edad fue diagnosticado con leucemia desde que tenía 5 años. En octubre del año pasado, la enfermedad se volvió más agresiva y después de más de 120 quimioterapias, José Armando le pidió a sus padres no seguir con el tratamiento y cumplir dos deseos, celebrar un cumpleaños con sus amigos y familia y asistir a un juego del equipo de sus amores. Cruz Azul TV Azteca dio a conocer su historia por medio de redes sociales, lo que conmovió a muchos fans de la máquina. Los seguidores celestes se movilizaron de inmediato para llamar la atención del club, que respondió por medio de su cuenta de fuerzas básicas y aseguró que haría lo posible por cumplir el sueño de José Armando. Debido a su estado de salud, el menor no pudo viajar a la Ciudad de México para conocer a los jugadores de Cruz Azul, por lo que no pudo cumplir su sueño. Sin embargo, el club celeste mandó múltiples detalles y ánimos al pequeño fanático a lo largo de estos meses. Lamentablemente, el día de hoy perdió la vida José Armando Guzmán. Descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.